Ayer, precisamente domingo, día de descanso del señor, salía otro escocido a hablar de las Champions del Real Madrid o mejor dicho, a hablar de esta Champions concretamente y por supuesto a ensuciarla todo lo que podía porque además el afectado era precisamente perjudicado directo de la misma, ni más ni menos que el CEO del Manchester City Ferran Soriano, quien decía que lógicamente el Real Madrid no ganó porque es un gran equipo, no ganó por su gran juego simplemente ganó por suerte porque ya sabes que tú eres un equipo que pasa una fase de grupos ganando prácticamente todos los encuentros pasa por encima de un Paris Saint Germain, de un City, de un Chelsea, por suerte, ¿verdad Ferran? En fin, el escocido, el problema es que se ha llevado lógicamente el gran zascazo, ni más ni menos que de Josep Pedrerol quien a pesar de que puede no ser madridista, desde luego deja muy claro lo que prácticamente todo el mundo piensa y opina y es que el Real Madrid, su juego, su forma de jugar es tan válida como la de cualquier otro y lógicamente con ese, eh, el City otra vez campeón de Europa, le ha dejado planchado y por los suelos recordándole que independientemente de que el Real Madrid haya ganado por suerte lo que ellos no han hecho en los últimos años invirtiendo cientos y cientos y cientos de millones es precisamente ser campeones de Europa, o sea que quizá, a lo mejor, no es que el Real Madrid le acompañe la suerte es que el Real Madrid sabe cómo hacerlo y vosotros todavía no, por muy científicos del fútbol que seáis así que, lo siento mucho, pero muy bien Pedrerol en este aspecto, muy buen palo para que espabilen un poco y sean más humildes y no inflen tanto en el pecho